Entre las apariciones de Jesús que sucedieron después de haber resucitado se registra el hecho de que Jesús se aparece a dos mujeres y dice la Biblia en el libro de Mateo 28 el verso 8 y 9 dice entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En la primera ocasión que Jesús se le aparece a María Magdalena le dijo no me toques pero aquí permitió que le tocaran le adoraran.